Por pensar que no volverás un amigo Sin saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo y alba Y va creciendo ese vacío En los hielos coronados Y el serismo como el cielo Y puro Club Norteño Y ganar al jefe De verdad de Dios Puro Club Norteño Para mi copa Luis Gómez Los amigos de la mesa Por pensar que no volverás conmigo Sin saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo de todas las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Y es su amor El que no me deja de mí Del que no puedo decir sí Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que cruzar A lo más bello que jamás sentí Que el corazón lo llegue Y tú Y te acordaste de mí ¡Sale! ¡Lleva con la ciencia, papá! ¡Ay, no más! ¡Puro Club Norteño, Aida! Y es su amor El que no me deja de mí Del que no puedo decir sí Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Tan lo más bello que jamás sentí Pero de eso no llego Y tú Ni te acordaste de mí ¡Sale! 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 ¡Sale!